Está con nosotros ahora nuestro invitado que tiene unos lentes espectaculares que se los quiero arrancar. Pero ya me dijo dónde los compró. Abel Aronategui. ¿Lo dije bien? Sí, Aronategui. Aronategui. O sea que tu apellido lleva tilde. Sí, sí. ¿De verdad? Oh my God. Gestor cultural y especialista en políticas públicas. Desafíos del arte y cultura de la próxima administración de gobierno. Y las contribuciones que precisamente deben hacer los gobiernos locales, llamemos aquí juntas comunales, alcaldías, al tema del arte y la cultura. Quienes hemos tenido la oportunidad de viajar y de visitar otros países, otros continentes, te das cuenta cómo el tema del arte y la cultura de cada país es explotada al 100%. Y nosotros tenemos tantas cosas, pero de verdad que tantas, tantas cosas que ni yo misma las he hecho ni las he experimentado como panameña. Y quizás precisamente porque estas actividades o esta información no ha sido mercadeada, publicitada, porque obviamente no tienen ni cuentan con los recursos, pero nos hemos quedado cortos con nuestras instituciones. Entonces, yo quiero como que arrancar por ahí para que la gente pueda entender, porque esto suena como palabras muy pompantes y todo lo demás, pero hay que llevarlas a que el panameño entienda. Que eso que vemos que hacen en el choco, los noves, los acá, el ritual de esto, el de lo otro, todo esto forma parte precisamente de lo que es nuestra cultura como panameños. Señor Abel, claro. Muy atinado todo lo que dice y gracias por el espacio. Yo creo que debemos partir primero reflexionando a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. Porque es muy popular escuchar por ahí que sí, nos referimos a las artes, nos referimos a las tradiciones, pero también escuchamos mucho hablar de cultura vial, eso de cultura ambiental, cultura política y otras expresiones asociadas al término cultura. Y en ese sentido, nosotros nos referimos a la cultura como el conjunto de aspectos que definen al ser humano en lo material y en lo inmaterial, que está vinculado, sí, a las artes, a las tradiciones, pero también nos referimos a los estilos de vida, a la forma de cómo convive la gente, tanto de manera individual como colectiva, juntos con sus creencias y sus costumbres. A partir de allí, reconocemos que el Estado tiene un deber fundamental en prestar atención a esta cartera o a este sector, que no es solamente actividades, no solamente eventos, sino que nos estamos refiriendo a un motor del desarrollo tan importante como lo social, lo económico y lo político. Fíjese que ahí en lo económico, la gestión cultural es todo un objeto de análisis y se habló mucho en Panamá. Fíjese, durante la campaña política anterior de la economía naranja, por poner un ejemplo, eso no fue tema en esta campaña, y ahora que estamos hablando de reactivación económica, cuánta falta nos hace. Ahora bien, en ese trayecto de la elección anterior a esta, hay una diferencia. Tenemos un Ministerio de Cultura, pero ¿eso ha marcado la diferencia? ¿Cómo lo percibe usted? Claro, nosotros hemos tenido avances importantes y significativos en el país que hay que reconocer, partiendo de que se ha creado desde la Asamblea la Ley General de Cultura, que plantea un marco normativo y conceptual muy importante de la gestión cultural en Panamá, así como también la creación del Ministerio de Cultura, que eleva en un nivel político esta institución en un Consejo de Gabinete que le permite tener una voz más importante en el desarrollo del país. Pero también yo creo que es importante reflexionar sobre cuáles son esos desafíos incluso que tiene el gobierno entrante, en donde a mí me gustaría resaltar, por ejemplo, la necesidad de asignación presupuestaria del mínimo del 1% al Ministerio de Cultura, el 1% del presupuesto general del Estado, que es lo que recomiendan los expertos internacionales. ¿Qué presupuesto representaría eso con el presupuesto que manejamos en la actualidad? Si estamos hablando de 270 mil millones, si no me equivoco, estamos hablando de 270 millones aproximadamente para el Ministerio de Cultura. ¿Cómo esto impactaría la vida del panameño que nos ve y que nos escucha? Eso es bueno resaltarlo porque el siguiente paso que requiere hacer esta institucionalidad es la creación de un plan nacional con una amplia participación ciudadana que debe traducirse en varias acciones. La primera de ellas es la distribución de los recursos del Ministerio de Cultura a lo largo del país, recordando que esa cultura, esas expresiones, tradiciones y costumbres parten de la realidad de las personas. Una acción bien concreta también puede ser la erradicación de la condición de precariedad en la que se encuentran muchos de nuestros artistas que sabemos que no tienen empleo digno, acceso a seguridad social, en algunos casos no tienen libertad de expresión y otro tipo de condiciones precarias. También esto se puede traducir en la protección de nuestros sitios monumentales de patrimonio como también en la protección de esas tradiciones, de esas costumbres de nuestros pueblos que han transmitido de generación en generación como también que no solamente el Ministerio de Cultura sino que otros ministerios puedan incluir esa perspectiva cultural. Por ejemplo, que el Ministerio de Salud reconozca las medicinas tradicionales y recordamos nuestras abuelas que nos daban ese té de matranto, desbaratadora, balsamina, que no nos gustaba. Ese jarabe de papaya creo que tiene usted ahí, eso que le dieron a usted, eso que le dieron a usted, eso no es medicina tradicional, ¿no? Son algunas de esas acciones, como otro por ejemplo es... Y eso es cultura, y eso es arte, y más allá de esto hay una tendencia en el mundo, Abel. O sea, después que yo me voy a vacaciones hoy, yo regreso como el 18, 19, yo voy a entrar en un régimen de alimentación que a lo mejor la gente va a decir, se enfermó. No, pero ¿por qué? Porque todo está regresando a lo orgánico, a lo natural, a lo que viene más puro, porque si bien la modernización y todo nos ha ayudado, pero también eso nos ha traído una serie de consecuencias. Entonces, no lo veamos tanto de acá, bueno, es que eso me enjunge, y la misma medicina en su momento, ¿sabes? Desprestigiaba un poco, pero esto ha tomado mucha fuerza a nivel científico. Claro, de hecho es reconocido por la OPS desde su política de medicina en la salud como medicina tradicional, sin denigrar la occidental, porque esa medicina tradicional y saberes de nuestros ancestros, campesinos, afrodescendientes e indígenas que tienen este tipo de remedios naturales, y en ese sentido también poder resaltar que otra acción importante, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que incluya la educación artística y cultural en las aulas de clase, en el sistema educativo. Disculpe, ¿ya no se da artística en las escuelas? Nosotros sí tenemos la educación artística que pasó el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación en nuestro país, sin embargo, las acciones no son suficientes para poder tener un impacto real, por ejemplo, en la apreciación de las artes, en el consumo artístico, en el desarrollo cognitivo del estudiante, a través de la apreciación de las artes en todas sus diversidades, como por ejemplo que un niño de kinder pueda ver una película de Charlie Chaplin. Claro que es posible y poder hacer un análisis a partir de eso. Son algunas de las acciones que se deben tomar a partir de la instalación del nuevo gobierno. ¿Qué de lo que hacíamos bien, que hemos dejado de hacer, debemos rescatarlo? Porque sí, la cultura es cambiante, evoluciona, se ve, tiene influencia de otras culturas, pero siempre hay una raíz conductora de la esencia de la panameñidad en este caso. Aunque nuestra panameñidad es muy variada, ¿qué hacíamos bien, que hemos dejado de hacer y que debemos rescatar? Mira, ahí entra el tema, decía Susan al principio de esta entrevista, sobre la importancia de los gobiernos locales. Los gobiernos locales anteriormente sí tenían un rol bastante importante en la gestión cultural en el territorio. Recordemos que la cultura parte de la gente y son estas instituciones las más próximas a las personas. Por ende, es importante que las alcaldías y las juntas comunales regresen a dar una respuesta a las necesidades culturales de sus comunidades para generar economía productiva, porque allí están los artesanos, allí están los que hacen la procesión, allí están los pintores, allí están los poetas. Entonces hay una acción que deben hacer estas instituciones que tienen recursos como la descentralización, la posibilidad de crear unidades administrativas de cultura, entre otras. Fíjense que en esa línea, por ejemplo, y no es necesario que esto llegue a la asamblea, ojo, autoridad local, por lo menos hay una ley del festival del almojábano, por ejemplo, y me encanta porque el almojábano es de mi tierra, pero no necesariamente lo necesitas a nivel de ley. Activar a la autoridad local mueve a qué? Ese plato que estaba, digamos, de alguna forma en decadencia, porque el almojábano no es simplemente el maíz o la masa de maíz con otra forma, no. Tiene ingredientes, por ejemplo, básico en un almojábano es el queso, por poner un ejemplo, ¿no? Y tiene su arte para poder ser frito. Pero para que esas cosas no se vayan perdiendo necesitamos eso. Antes, por ejemplo, en Tierra Salta existía el festival de las zarzamoras. Claro, ya no tenemos tantas zarzamoras como antes, pero puede ser el de la papa, que sí permanece. Y que eso forma parte de qué? Del día a día de la gente, porque la gente es la mejor expresión de la cultura y lo que hace día a día. Sí, la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Educación, en distintos estudios ha evidenciado que la economía creativa y cultural aporta el 3% del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, que estamos hablando de un sector que aporta a la economía. Si los gobiernos locales se suman a esta agenda, a través de todos estos festivales, las tradiciones, la gastronomía, estamos hablando que vamos a poder lograr atraer visitantes a nuestros territorios, generar ingresos, dinamizar la economía, fomentar la convivencia pacífica, rescatando espacios públicos, que es donde ocurren todas estas iniciativas. Y que eso no se da. Correcto. Y yo tengo la esperanza de que con este gobierno, gobiernos locales, se puedan hacer algunas cosas, porque si analizamos las distintas propuestas, algunos alcaldes, como en el caso de San Miguelito, Los Santos, Santiago, Colón y Arraiján, tienen una propuesta concreta de cultura. Y yo espero que ellos la puedan cumplir para que eso pueda ser modelo, para que a nivel nacional se pueda replicar en los distintos municipios, porque tampoco el Ministerio de Cultura puede con todo. Me gusta la idea del tema del presupuesto. Yo partiría de ahí. Yo soy como una teacher. Vamos arrancando por pedazos. El tema del presupuesto, aquí obviamente el presidente electo, ver, tienes a una nueva ministra de Cultura, que Maruja, que conoce este tema cultural. Tenemos un presupuesto, vamos a alinear todo con las juntas comunales. Entonces ya todo está alineado, bien estructurado, capacitados también los representantes, capacitados los alcaldes. Hace mucho tiempo tú veías a los niños, vamos a hacer el club. Yo tenía el club arcoiris allá en Chiriquí. Tenemos una casa de árbol, hicimos una canción y todo. Yo era la líder del club arcoiris, ¿no? Éramos puras mujeres, eso sí. Y hacíamos coreografías, bailábamos, drama. Eso se ha perdido de los barrios. O sea, eso ya tú no lo ves. Eso hay que rescatarlo. Y ponía yo el ejemplo, al inicio, bueno, pausa al irme. En otros países, por ejemplo, fue al inicio, ya recordé del programa. Cuando tú vas al Gran Cañón, allá en Arizona, todo eso es manejado por grupos indígenas. Ingresos para ellos. Y esos ingresos los utilizan para cuidar su cultura, que no se pierda. Y tú ves, esos indígenas con ese pelo largo. ¿Cómo es que se llama usted? Desde que salía en la película vaquera, con la pluma y todo, en el caballo. Ay, se dice el nombre aquí. Bueno, se me acaba de olvidar el nombre de ese indio famoso en las películas gringas. Y usted entra a las casitas, tienen réplicas de las casitas. ¿Cómo era esa época cuando estaban los vaqueros del oeste? Le pregunto, señor Abel, nosotros no tenemos suficiente historia para contar exactamente lo mismo. Estamos apoyando el tema de la cultura, cuidando, preservándola y atrayendo turistas a que conozcan lo que somos los parameños. Claro que sí. Nosotros tenemos muchísimas tradiciones que incluso son desconocidas en nuestras zonas rurales que representarían una oportunidad para el desarrollo de turismo cultural que va a dinamizar economía en esas comunidades. Para ello, desde la dirección que existe de Patrimonio Cultural en el Ministerio de Cultura, debería tener un trabajo muy articulado con la autoridad de turismo para el fomento de ese turismo cultural y esa experiencia que buscan quienes visitan nuestro país. Y nosotros vemos muchos ejemplos, como en el caso de Costa Rica y Colombia, que han aprovechado todo ese recurso, toda esa diversidad cultural que tienen en sus artes, en sus tradiciones, en sus sitios patrimoniales, para generar economía y trabajo a la gente. Por eso yo digo que si el gobierno quiere cumplir lo del chenché en el boncillo, necesita incluir la cultura en los planes de desarrollo. Fíjense que hace unos días veía un trabajo de un colega en Telemetro Report, ah, ya me acordé, de Camaño, César Camaño, y me encantó, porque es un poco el rescate del patrimonio cultural que está ahí en la iglesia de la Merced. ¿Y por qué se lo traigo a colación? Porque cuando usted va a Europa, las iglesias se han convertido prácticamente en museos. Fíjense, en museos, muy poca gente acude a la iglesia como tal, pero ahí usted encuentra desde las pinturas hasta las rocas de cuando se fundó la ciudad y la cantidad de turistas escuchando la historia de una piedra, de una roca. Y Panamá tiene la gran ventaja que en nuestro casco, usted tiene toda esa historia resumida en 10 calles. Usted lo recorre y lo tiene, y tiene un producto que en otros países usted tiene que caminar largas distancias, con un ingrediente adicional, que aquí todavía el panameño forma parte de el atractivo. Fíjense que allá son, la diferencia que le estoy contando, allá son edificios que están prácticamente vacíos. Acá no, acá está la gente que es lo que le da vida a la cultura. Es correcto, mira, y te pongo otro ejemplo. En el caso del casco de la ciudad de Colón, que es de donde yo soy, se podría fomentar ese turismo religioso a través de las iglesias donde nosotros tenemos la única catedral con arquitectura gótica del país, es la catedral de Colón. ¿Gótica? Gótica, sí. Tenemos además otras iglesias, un estilo de arquitectura. Ajá, ¿cómo es? A mí me gusta enseñar a la gente que escucha esto, que luego en la calle no me pregunte. ¿Cómo es ese estilo de arquitectura? Sí, tú puedes ver el estilo de las torres, campanarios, o sea, el estilo de los vitrales que puedes ver o las ventanas, el estilo de las puertas allí en la catedral. Pero además de eso, tú puedes... No es gótico como el de Batman. Correcto. Tú puedes ver además de eso un templo hindú, una iglesia anglicana, una mezquita, un templo griego abandonado, o sea, pero que tienes allí la posibilidad de hacer un turismo religioso que ha sido un atractivo desarrollo económico identitario en otros países. Es que, mire, usted habla de Colón, y Colón está para enamorar al mundo. Colón tiene todo. Eso de que la tacita de oro no, es una mina de oro, el casco de Colón. Eso es como si usted fuera a Jamaica, fuera a New Orleans, ahí está, en un par de calles también. Lo que falta es la... Mire, todavía como estamos con el tema de la Casa Wilcox, por ejemplo. Que, bueno, el presidente dijo que lo van a... Creo, el presidente o el alcalde? El alcalde de Colón, creo. Creo que dijo que había hablado con el presidente, la van a echar abajo para hacer una igual. Y el proyecto bien. Creo que ahí hay que leer bien la letra, menuda, porque creo que como es monumento histórico, creo que no se puede echar abajo. Pero el asunto es que hay un plan. Pero un plan Colón. De verdad que en Colón usted tiene la historia de Panamá. Está resumida en un par de calles nada más. Y como no hemos tenido la capacidad, bien que se rescató el Abel Bravo, que ahora va a ser un centro cultural, son pequeños pasos, pero aún hay mucho más por hacer que si lo hiciéramos. Hombre, ¿no habría desempleo en Colón? Claro, nosotros en el país tenemos diversos cascos históricos. Tenemos el de Panamá, el de Colón, el de la Villa de los Santos. Y estos espacios o conjuntos monumentales históricos requieren de una estrategia a largo plazo. Nosotros vemos que un casco no se recupera en un año. Y una ciudad como la de Colón, que son tantos edificios, tantas calles, requieren de un plan de recuperación de 20, 30 años aproximadamente, como en otros países se han logrado. Hemos escuchado al alcalde electo que tiene un plan de desarrollo para el casco de la ciudad de Colón. Esperamos que tenga el respaldo también del gobierno nacional y que a partir de ahí se pueda recuperar este casco que es triste cuando tú lo ves, y lo digo yo, que yo vivo allí, yo vivo en la ciudad de Colón. Es duro, ¿no? Porque tienes una ciudad tan importante al lado de la ciudad de Panamá. O sea, de que no debería, es como incongruente tener esta realidad. Y con lo que se produce en Colón, puertos, zonas libres. Totalmente. Lo que produce en medio de la precariedad y las condiciones que se encuentran teniendo un casco recuperado, evidentemente puede ser muchísimo más. Pero en ese caso, hablando de estos conjuntos monumentales, también se requiere una articulación importante con el sector privado para la restauración, la protección de estos monumentos que pueda funcionar para el ciudadano y que pueda dinamizar la economía. Y hay que sumar al colonense. Y solamente lo pongo de ejemplo porque, fíjese que le he hablado de que la cultura no es nada, es un cascarón si no está el ser humano. Claro. Recordemos que cuando, y esto de verdad cuando yo lo vi a mí me impactó, cuando se entregó ahí el Parque de la Concha, restaurado y todo lo demás, como los niños y algunos jóvenes destruían lo que se había acabado de entregar. Entonces hay que sumar a la población para que lo conserve. Porque ahí está la riqueza y la oportunidad precisamente. Y hay que generar políticas para que tenga bien claro el ciudadano que ahí está ese vínculo entre su presente y su futuro y también de posibles ingresos económicos para ellos mismos. Ese vínculo hay que crearlo. Es que hay algo que es clave y que muchas administraciones han fallado y es en la formulación de proyectos, acciones y políticas públicas sin la participación ciudadana comunitaria suficiente. Es importante eso porque en la medida que tú involucres a la comunidad como una voz activa en el proceso de la formulación, por ejemplo, en la restauración de un espacio público monumental que representa un patrimonio histórico, es esas personas que viven, que conviven en ese espacio, las primeras protectoras de ese monumento. Entonces por eso es fundamental que haya una participación ciudadana amplia y diversa en las políticas culturales del país. Amplia, activa, activa. Eso es importante, involucrarlo. Y tenemos ejemplos en América Latina de culturas muy parecidas a las muestras que lo han logrado. Ahí está el caso de Medellín, que no me alcanzo de mencionarlo, y el caso de Bogotá, que está copiando la misma receta con Ciudad Bolívar. Nadie quería entrar a Ciudad Bolívar. No, ahora Ciudad Bolívar se está convirtiendo en qué? En un atractivo turístico y se convierte en la oportunidad de vida, de negocio para la gente de la misma zona, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer usted con todo esto que hemos hablado? Porque es fabuloso y chévere hablarlo aquí en Radiografía, ¿no? Bueno, tiene pensado llevar estas propuestas, no sé si al Ministerio de Cultura, ¿sabe? Porque tienes una vasta experiencia en este tema, eres un gestor cultural, tienes una especialidad en políticas públicas, entonces es la manera como de aportar. Entonces no sé cuál es esa agenda de Abel. Sí, la semana pasada nosotros tuvimos un diálogo cultural muy interesante donde convocamos a diversos alcaldes, diputados electos y representantes electos para dialogar sobre los retos y desafíos del sector cultural donde participaron la ministra de Cultura Giselle González Saliente y la ministra y viceministra de Cultura entrante. Fue una oportunidad muy bonita para empezar a compartir y articular donde ya entre los alcaldes presentes se pensó en la posibilidad de generar una red de municipios para desarrollar la agenda cultural desde los territorios porque hay que fortalecer... O sea que ya hay algo que está avanzando y usted ha visto el interés de alguno de estos alcaldes en impulsar todo lo que hemos hablado. Es correcto, igual ya he tenido algunas conversaciones e intercambios tanto con la ministra y viceministra de Cultura y yo tengo la esperanza de que esa voluntad política que se está manifestando ahora se pueda permanecer porque, vuelvo y digo, cuando nosotros analizamos esto o vemos estos países de alto nivel de desarrollo donde no hay pobreza, donde no hay desigualdad que son etapas o situaciones por las que sí atraviesa Panamá en estos países de alto desarrollo la cultura es un bien público de primera necesidad o sea no es opcional invertir en ese sector para el bienestar de sus habitantes, de sus ciudadanos vemos que hay voluntad política en ese sentido y vamos a contribuir en la medida de lo que se pueda a las autoridades que están entrando y fiscalizarlas también en ese proceso. Usted ha sido galardonado a nivel internacional háblenos de ese tema. Pues bueno, hemos hecho un trabajo bien interesante en materia sobre todo de proteger, promover los derechos de las poblaciones afrodescendientes de la perspectiva cultural, de la perspectiva de derechos culturales donde hemos acompañado a la presidencia del foro permanente de las Naciones Unidas de afrodescendientes para poder garantizar esa misma protección de esos conocimientos ancestrales de ese patrimonio cultural inmaterial que se traduce en las distintas costumbres técnicas de nuestros pueblos que han luchado por prevalecer y combatir ese racismo estructural. Entonces, desde allí poder promover que la etnicidad racial pueda ser incluida también como un enfoque en las políticas culturales en beneficio de los pueblos afrodescendientes. Porque eso es lo que nos hace panameños, esa policromía, oiga, como su vestido, policromo, precisamente, así es la cultura panameña. Gracias por acompañarnos esta mañana, Abel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.